Y quise recopilar otros momentos así como de fails en batallas, ¿no? Y los reuní todos en ese video de 10 cosas que no debes hacer en una batalla rápida Yo sabía que algo no estaba bien, ¿no? Yo me sentía que algo no estaba bien Entonces terminó y yo le dije, doctor, ¿qué ha pasado? Y me mira y me dice Y que queda claro que es como la primera vez que estamos haciendo esto, ¿ya? Sí, 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 eso no es genial ¿Por qué te vas a relajar y yo aquí te voy a bailar? Ay, ay, ¿me quieres bailar? Pero mírate un poco más, tienes que usar alas Miopía, pero eso no ve nada como mi tía Es uno de los youtubers más grandes en el mundo del freestyle y del rap Y además es todo un referente del rap en YouTube También con su programa De Todo y Rap Ha superado más de 2 millones y medio de suscriptores gracias a su pasión Y con toda la experiencia que tiene ha sido reconocido no solo por artistas consagrados Sino también con los nuevos talentos emergentes Talentosísimos Con ustedes ¡HBD! Muchas gracias Ya me confundió Producción me dice HBD, HBD Porque me tienen confianza Yo casi digo RBD No, la gente se confunde RB, HBO Alguna vez me han dicho HBO, una foto HTV, también, ya los millennials Y a los peores, VIH No, turbio, ¿eh? Pero, ¿de dónde viene HBD? No, viene de mi nombre y mis apellidos Pero que son incógnitos Esos son incógnitos Es un misterio, nunca lo he dicho Exactamente Yo quise hacerle una cosa un poco especial cuando tuve 45 mil seguidores Porque ahí fue el primer video donde respondí preguntas Y una de las preguntas era cuál es mi nombre real, ¿no? Y yo sentí que decir mi nombre real de frente sería muy aburrido Entonces dije... Darle todo ya de uno Exacto Claro, hay que jugar el juego Tal cual Y dije, bueno, HBD Son las siglas de mi nombre y mis apellidos Pero lo voy a mantener en reserva Ajá Y la reserva ha continuado ahora hasta 8 años después 8 años después de ir en reserva Va a ser un buen vino Se lo tomó en serio Va a ser un buen vino El misterio Sentí que había que preservar el misterio y listo Pero igual la gente te ha dado sus teorías, me imagino Hay muchas teorías Hay muchas teorías Hugo, Benítez, Domínguez Se puede hacer mil teorías Combinaciones Hay gente que piensa que sabe Y no sabe también Hay gente que ya lo afirma Tú eres tal Y no es ¿Pero alguien le acertó o nada? Hay gente que ha acertado O sea, tampoco te voy a decir que no Hay gente muy astuta Que ha llegado incluso a mi perfil de Facebook Y eso está... Eso es complicado Y te dije... Ajá Te averigüé Claro, te encontré El de You, ¿no? Claro El de You Oye, pero qué increíble 8 años Te has dedicado al mundo del freestyle Has sido jurado Muy reconocido por todos Y ahora estás incursionando en el mundo de la música también Así es Realmente yo comencé haciendo música En 2014 Bueno, o sea, hago maquetas de música desde 2008 O sea, desde el colegio con mis amigos ¿Siempre hip hop o...? Siempre rap Siempre rap Pero era más como un hobby Siempre ha sido una pasión Siempre ha sido una pasión Y en 2014 Mandé unos videos, unas canciones Para un filtro de Pura Calle Que es un festival de hip hop El más importante de acá de Perú Y cogieron mi participación Como que hicieron... Ok, él pasó el filtro Y fue uno de los escogidos para rapear en Pura Calle Entonces... ¿Pero cuántos años tenías ahí? A 2014 Ahorita tengo... Vos también le das de su nicónica Ahorita tengo... Se vende como de 13 Ahorita tengo 29 Entonces... Ok Habría que... Alguien tendría que hacer los cálculos Ahí más rápido que yo Fue 2014, ¿no? Sí, sí Entonces, 19 años Y bueno Entonces, ahí rapeé Y eso fue en 2014 Mi canal Que ya lo llevaba haciendo desde 2012 Recién se hace conocido En 2015 Ajá Porque en 2015 Lo empiezo a hacer semana a semana Antes lanzaba un video al año La verdad O sea, no era... Cuando provocaba, digamos Sí, cuando provocaba Cuando tenía tiempo, en teoría Porque en realidad Siempre lo tuve Solo que después Recién lo supe organizar Y en 2015 Ya se vuelve conocido el canal Pero ya en 2014 Ya había estado participando En este festival de hip hop Sin embargo Como el canal cogió tanta fuerza Me centré mucho más en el canal Y desde estos últimos años Ya le estoy volviendo a dar La importancia que se merece A las canciones Es así, es así Ha tenido como... Ahí era un balance Ahí con los dos Y cuál fue ese video Que como que enganchó a la gente Y dijeron Se suscribieron ¿Tuviste como que algún viral? O fue como que Se fue increíble Hubo videos virales Es que me estás haciendo recordar cosas de 2015 Y yo creo Que Fue muy valioso Un video que se llamaba 10 cosas que no debes hacer En una batalla de rap Oh, ok Ese Pero era divertido Porque yo cogí Se me ocurrió hacer este video Por MC Dinero MC Dinero De hecho le debo MC Dinero Le debo mucho MC Dinero Le debo mucho MC Dinero Dinero Le debo dinero Le debo un poco de dinero Le pido Le pido MC Dinero Totalmente Porque cuando lo vi Dije Es demasiado gracioso O sea Lo vi muchas veces Y quise recopilar otros momentos Así como de fails En batallas Y los reuní todos En ese video De 10 cosas que no debes hacer En una batalla de rap Era un video Gracioso Y le gustó mucho a la gente Creo que en un mes ¿En el dinero le gustó? Espero que sí Nunca No volvimos a hablar Desde ese día Y No, pero a MC Dinero Le gusta que compartan Su 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 arte Y aparte Ha tenido otras incursiones Como rapeando en ruso Rapeando así Ah no Lo dio a otro nivel Es muy versátil MC Dinero La cuestión Es que Ese video se volvió viral Ese fue uno de los primeros virales Que tuve Creo que cogió en un mes O sea Yo casi no tenía seguidores Y en un mes Habrá cogido 100 mil visitas 200 mil visitas Algo así Y ahí Ya Empezó a sacar videos cada semana Te motivó Me motivó Mucho Me motivó mucho Pero antes yo ya Tenía la mentalidad De sacar un video de la semana Desde Que tuve un Una cirugía mal hecha ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué puedes saber? No Completamente Completamente Acá estamos Justamente Para develar aquello Ajá Resulta Live para parte 2 Live para parte 2 Esto sale en premio Resulta Que En 2015 Yo me iba a ir de Work and Travel Entonces yo ya había conseguido un trabajo en Estados Unidos Había conseguido la visa para Estados Unidos Los vuelos para Estados Unidos Todo estaba planteado Y no me había inscrito en la universidad para llevar ningún curso de verano Porque iba a estar en Estados Unidos Pero Me hacen una pequeña cirugía Acá en la mejilla Que tenía una cosita que había que quitar así Me dijo el doctor la cirugía más fácil del mundo En 20 minutos te la hacemos Confía en el doctor Me fui a la sala Confía Confía en el doctor Me fui a la sala de operaciones Y esto de 20 minutos Duró media hora Una hora Hora y media Dos horas Labor de parto ¿Estás? ¿Qué pasó? Tal cual Yo sabía que algo Algo no estaba bien Presentía que algo no estaba bien Entonces terminó Y yo le dije Doctor ¿Qué ha pasado? Y me mira Y me dice No, hemos tenido una complicación Que es tiene una hemorragia Lo hemos tenido que controlar Y yo le dije Pero voy a poder hacer mi viaje Porque él sabía Estaba muy enterado de mi viaje Y me dijo Sí 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 O sea, ya sé Y por el uno al día Es que también quieres conocer a Mickey Mouse Sí, ya casi eso se te baja en tres días Me dijo No Pasó un par de meses Porque mi viaje todavía era después Ah, no era como que ahí seguidito No, no era seguidito Yo había tomado una previsión De un par de meses Claro, claro Y la hemorragia O sea, había dejado secuelas De que, o sea, estaba mal Yo estaba en mi cama No me podía mover Me estaba metiendo suero Había quedado ahí una cosa que Es desagradable Pero salía sangre De dentro de mi boca O sea, estaba mal Estaba mal Estaba mal Y qué incómodo Muy incómodo No puedes comer tampoco tranquilo No se podía comer bien Y qué incómodo Y pasé ahí este Varios días escuchando música triste Y No, arjona Sí Cosas así Y De pronto dije Bueno No voy a viajar Realmente ahora sí que tengo tiempo Para hacer los videos que siempre quise Entonces cogí un cuaderno Y me puse a escribir Recuerdo que escribí como 50 ideas De qué es lo que quiero grabar cada semana ¿No? Porque siempre me ponía la excusa de Quiero grabar estos videos Porque había tenido uno Que había tenido sus visitas Y yo le decía a mi hermano Mira, parece que Acá me puede ir bien Subiendo estos videos sobre rap Y él me decía Pero mira, ya te estás quedando atrás O sea, no lo subes Me dices esto ya tres veces Y no lo haces Claro Pero ahora ya era el momento de hacerlo Porque perdí el viaje Tenía todo un verano libre Como mínimo Y me puse a hacer las 50 ideas Ok El avión partió, por ejemplo Un 22 de diciembre Ajá Yo todavía seguía con la cara hinchada Y al 23 de diciembre se deshinchó mi cara No te creo Sí, fue así Bueno, pero era obra de la vida Que quería que te quedes a hacer este proyecto Pareciera Ajá Pareciera, pareciera El avión salió así Y mi rostro se deshinchó Ajá Al día siguiente ya estaba Bastante bien Oye, operativo ya para grabar y todo Sí Y en enero Ya comencé a grabar los videos Me acuerdo que fue así Y ya Entonces yo ya tenía ese plan Por más que no hubiera salido el viral Por ejemplo, de MC Dinero Ajá De las 10 cosas que no debes hacer Yo ya tenía planeado hacer un video cada semana Al menos por Por 50 videos, ¿no? Ajá Y fue así que lo hice Y salieron ese viral Y salieron otros importantes Como por ejemplo un análisis De una batalla de rap De Invert con Asesino Que es el primer análisis De una batalla de rap Que hace un youtuber así Mostrando su rostro Y poniendo puntuaciones de la historia Que fue en 2015 ¿Ah, sí? De la historia Sí, sí, sí Y viendo los españoles De todo el mundo Y viendo todos los creadores De hecho yo Bueno, esto sí Lo pueden ver Porque capaz suena como que Ahora está diciendo No, pero sí Fui el primero En hacer un canal De rap Freestyle Como youtuber Ahora hay un montón Pero qué chévere Saber que fuiste el pionero En algo Sí, es muy loco Abrió camino en eso Es muy loco Es muy loco Sobre todo que Que a veces No sé En Perú se dice Como que no No se puede generar A veces la gente No innova en Perú Pero no, para nada Yo creo que se puede hacer Completamente Y hacías estos videos Reacción Por ejemplo En el que Pones pausa Y analizas lo que Lo que hablaba No sé Empezaste así O cómo fue Tus primeros formatos Cómo fueron Sí Los primeros formatos Fueron De tops Así como esto De las 10 cosas Sí, sí, sí De análisis Que a la gente Le vacilaba mucho Mis análisis Y por eso es que Después fui jurado De varias competencias Ajá Y también Hice algunas entrevistas Al inicio Y luego llegaron Las reacciones Porque las reacciones Ahí sí Yo no fui el primero En reaccionar una batalla El primero En reaccionar una batalla Fue Force Me acuerdo Y yo fui el segundo Me acuerdo de eso Pero yo fui el segundo Sí, sí Porque éramos muy pocos Al inicio Al inicio Es que éramos muy nichos Al inicio estaba yo Y luego me parece Que apareció Capo Que es un español Muy bueno Luego Un capo Es un capo Luego Y ya de ahí No me acuerdo bien Cómo es Pero aparece en Force Aparece Tesla Muy buenos Muy buenos todos Son mis amigos Y así Eso te iba a preguntar O sea Se han hecho amigos Se han llegado a hacer Colaboraciones juntos Hemos hecho Bueno, sí Has viajado Ellos han venido Nos hemos visto en México En España Sí, sí El mundo del freestyle Los terminé uniendo Aunque al inicio No era nada conocido Al inicio Era muy nicho Era muy nicho Pero tú ¿Cómo es que tú tuviste Este acercamiento? Porque empezó siendo Una pasión Un interés personal Por el freestyle ¿De dónde lo descubriste tú? Yo lo descubrí en 2008 Cuando vi unas batallas Que subieron en HH Groups Que era una página Donde la gente subía Sus maquetas Por ejemplo Porta Se volvió conocido Por subir sus maquetas En HH Groups Y en HH Directo también Pero en HH Groups Yo vi Todas las batallas De Una competencia De Red Bull Batalla De 2008 España Y las habían puesto En orden Todas las batallas Y yo vi eso Y dije Ala, qué alucinante Me gustó mucho Sobre todo El papel de enciclopedia De piezas De Chester De Skone Que ahí O sea Si lo ves desde ahora No es tan impresionante Como en ese momento Lo fue Porque en ese momento Era demasiado Increíble Cómo es que sacaban Las palabras así De la nada Y lo rimaban A mí eso me enganchó ¿Sientes que ahora Ha cambiado? O sea Ha cambiado ¿Crees que es como El típico Todo tiempo pasado Fue mejor? Ah, no ¿O ahora está mejor? ¿Más profesionalizado? ¿Cómo la ves? Yo no creo que todo tiempo pasado Fue mejor Porque igual depende De cada tiempo pasado Es la típica que muchos dicen ¿No? Ajá Mucho depende Mucho depende La verdad Pero En este caso Actualmente hay más nivel O sea Actualmente hay más nivel En las batallas O sea Tú ves las cosas que hacen Son más complejas Claro Sin embargo Antes Había este sentimiento Quizás Más mágico No sé cómo describirlo Pero antes tenía una magia especial Para mí Y lo que es cierto también Es que actualmente Las rimas son más complejas Pero antes para mí Tenía una magia Muy muy especial Como de descubrir algo nuevo ¿No? Ahora Ya Eso no está Porque justamente Tiene muchos años Bueno Ya se profesionalizó también Exacto Y también las competencias Es todo un mundo Alrededor del freestyle Entonces Creo que Se le pide más Destreza ahora A los competidores A los raperos Y también creo que Empiezan desde más chicos Porque Ya también Empiezan en las plazas ¿No es cierto? Y empiezan como que también O sea Todos empiezan practicando Entre ellos mismos Entre su gente Entonces Como ya es una movida Que ya está tan conocida También ya te preparas Desde antes Y ahora alguien también Puede soñar con vivir de eso Ajá Es una carrera Claro Antes no había O sea Era solamente pasión Ajá Para dar plata Pero ahora es como Totalmente posible Pero también Tienes que saber hacerla Claro No Tampoco es fácil Y hasta O sea Hasta 2014 Y quizás hasta 2015 16 Era sencillamente impensable Y luego ya empezaron a haber casos Luego ya empezaron a haber casos Y en esos casos Fue como que Ellos solitos Han tenido que practicar En su cuarto O juntarse con amigos O sea ¿Cuál es el punto de partida En el que empiezas a practicar Y luego ya dices Ok Ya me siento listo Para presentarme En una competencia O para subir material No sé En la calle Yo imagino Bueno De las competencias Es que esto Ya es más de la vida Del freestyler Yo no soy freestyler Yo soy compositor De canciones O juez O creador de contenido El crítico del freestyler También un analista Ajá Pero Igual Intentando responder la pregunta Yo lo que veo Es que los chicos Primero se van a las plazas Primero se van a las plazas A la plaza que más cerca Le queda a su casa Y hay algunos que ya se envician Y se van a todas Las plazas De su ciudad Cada semana Hubo un momento En que cada semana Había una plaza Donde te podías ir y rapear Entonces te vas perfeccionando Claro Puedes perfeccionarte En distintas Digamos Formas de rapear Quienes rapean con más flow Quienes rapean con más sangre Etcétera Y luego Hay competencias Que llegan a tus ciudades Te vas metiendo las competencias Si vas ganando Un puesto importante Y la gente te quiere Vas escalando Ya vas escalando Tal cual Exacto Y en tu caso Mientras tú ibas Con todo ese descubrimiento Pues de Este De crear contenido De freestyle ¿Dónde quedaba la música En tu vida? La música siempre ha estado conmigo De hecho Siempre ha estado igual La creación de contenido Alrededor del freestyle Sí Digamos Pero hoy Tu foco es tu propia música Ahorita está dividido Entre los dos La verdad No es que tampoco Mi foco sea la música Ahorita está como Intentando encontrar un balance Porque También También Mi trabajo principal Es lo otro Entonces no lo pienso descuidar Porque también me gusta Me encanta Entonces Es un balance Que intento ahí Mantener Bueno Los espacios Cada esquina Todo en 30 metros cuadrados Son departamentos De San Isidro Acá entra todo La distribución Es el truco Bueno Tienes que elegir Uno de estos dos sobres Y uno de nosotros Te va a acompañar para allá Ah, ya, sí Ok Veamos A ver ¡Chan-Chan! ¡Chan-Chan! ¡Aaah! ¡Gime bebé! Yo de bebé ¡Sí! Mira, estamos de Jin también ¡Qué bonito! ¿Y hay que ver la otra foto? ¿Puedo ver la otra foto? ¿También es este? ¡Sí! ¡Sí! Y aquí la otra foto ¡Aaah! 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 Ha sido perfecta Bueno, nos vamos Entonces al sillón ¡Nos vamos! HBD Oye, yo hace rato Detrás de cámaras Te estaba molestando Con yo digo H, tú dices BD HBD HBD Pero ya te La cara de A Giovanna le va a encantar La canción La cara de ¿Por qué vine? ¿Por qué vine? Pero ya te molestaban ya con eso Tengo unas amigas Tengo unas amigas Que pasaban por mi casa Y gritaban eso En el colegio Sí Entonces me hiciste recordar eso Un saludo para Giovanna Ah, o sea Desde el colegio Ya te hacías llamar HBD entre tus amigos Yo me he hecho llamar HBD Desde que tengo memoria ¿Desde el kinder? ¿Aprendiste a hablar? En mi carpeta Debajo Que cuando yo pintaba cosas Ajá Y escribía HBD Porque son las siglas De mi nombre y se apellidos Entonces se me hacía más fácil Escribir eso que mi nombre Pero te gustaba Como, suena bonito pues HBD suena como Suena... ¿No? Suena decente Suena decente Suena decente Sí O sea, de repente La teoría es que quizás No te gustaba tu nombre O... No, 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 no Pero quería buscar algo Un poco más creativo Ajá Que llamarme yo Que llamarme insertar nombre Exactamente Exactamente Quería buscar un nombre Un poco artístico Ajá O sea, desde ya chiquito Te sentías artista No lo había pensado así La verdad Pero en el momento De elegir un nombre artístico Dije Yo siempre me he hecho Llamar HBD Entonces cojamos este Igual tú siempre has sido Bien musical Muy, muy afín a la música Siempre he sido muy afín a la música Siempre me ha gustado mucho Escuchar música Aunque mi familia No es una familia De músicos En absoluto Ya Pero siempre ha habido Mucha música en la casa Y si tú Si te hicieran elegir Un género Que no sea El rap o el hip hop ¿Qué género también te gusta? Rock El rock El rock La gente te hace Te hace O sea, te ve como Alguien rockero En mi familia sí En mi familia sí Porque saben que De chiquito escuchaba mucho No sé Desde Peros Ares Verdes Hasta Viros Un montón de rock Una gran Y New Metal también bastante Sí, tengo para Down Leaking Park Escuchaba mucho de eso De hecho en el New Metal Mi hermano escuchaba mucho New Metal Y ahí rapean Ajá Y eso Es la parte que más me Llamaba la atención Yo decía ¿Cómo es que Hablan tan rápido? ¿Qué es eso? Claro Sí ¿Y alguna vez No pensaste tú también Este Poder como profesionalizarte Por eso Más que como Análisis crítica Porque sé que también Haces compones Y también Eres muy musical y todo Pero como Tú también te viste En el momento Estando Una banda ¿Con una banda? Sí Sí Ajá Sí, de hecho en el colegio Tuve un intento de banda O dos Pero siempre fuimos Muy desorganizados Que palocos florales Así Sí Lo intentamos De hecho hicimos un casting Que es seguramente O sea si es que alguien Hubiera grabado ese casting Sería viral como uno de los peores castings De la historia Estoy seguro Nadie lo registró Nadie lo registró En esa época nadie grababa nada Nadie grababa Pero me acuerdo que Nosotros practicamos O sea Es que estos Hablar un poco de Cosas muy decadentes Pero para eso estamos aquí Para eso estamos aquí En el sillón Por eso te hemos traído Te lo voy a contar Con lujo de detalles Uy perfecto Estábamos en el colegio Último año de colegio Mis amigos y yo Teníamos una banda Que le pusimos Rocapé Rocapé Le pusimos Rocapé Te gustan los nombres así Como HBD Sí ¿No? Sí, sí Salió así Salió Rocapé Y dijimos Ok yo voy a ser vocalista Un amigo mío Tocaba la batería Otro amigo mío Tocaba el bajo Y éramos tres nomás Ella tocaba la guitarra Yo tocaba la guitarra también Entonces dijimos Ok vamos a hacerlo así Pero realmente Nos metimos a un estudio A practicar una canción De soda estéreo Música ligera Ajá Y según nosotros Sonaba pasable Ok Según nosotros Sonaba pasable Pero la verdad es que más De la hora que reservamos En el estudio Fue más lo que nos reíamos Que lo que practicaban Que lo que practicaban Ajá No es lo que hacíamos chacota Que lo que practicábamos Entonces dijimos Un día antes del casting Dijimos bueno Realmente no tenemos La canción preparada ¿Qué hacemos? Y nos fuimos a mi casa Y en mi casa no hay Ni bajo ni batería Solo había una guitarra Entonces mi amigo Empezó a practicar bajo Con una guitarra acústica Que yo tenía en otra parte Y mi pata que no tenía batería Se puso a practicar batería Con cuadernos Cuadernos y lápices Y empezó a tocar así Y una ollita por ahí también Para Sí Se faltaba la olla Nada más Para que sea el meme completo Y dijimos Pero sin embargo En nuestra cabeza Nosotros sabíamos tocar Claro En nuestra cabeza sabíamos Lo suficiente Sí Y la gente en nuestro salón Creía en nosotros Y llegamos al casting Al casting Sí llamémosle casting Estaban algunos profesores Que iban a evaluarnos Y empezamos a tocar Y ahí nos dimos cuenta Con los rostros De los profesores En el momento Que éramos muy malos Y yo sabía Que yo estaba Cantando muy mal Y dije ¿Cómo puedo hacer esto Más sorprendente? Ahí dijo Esperen Aún hay una sorpresa Tengo que dar todo de mí ¿No? Tengo que dar todo de mí Y dije Tengo que dar más Y no sé por qué Empecé a En vez de cantar Música ligera normal Empecé a Hacer como guturales Como ¡Música ligera! ¿Sí? ¿No? ¡Mígero! Sí Y 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 Terminó el casting Y salimos Y dijimos No Ya fue No Si Ya fue Y Y Ese fue el fin De la carrera Música El fin De la carrera La profesora Y por eso Tienen que estudiar Era un experimento Psicosocial Sí ¿No? Claro Sí Sí No Increíble No Me gustaría que estuviera grabado Para poder ver eso Porque Fue demasiado A mí me gustaría Tener a la profesora Para entrevistar al profesor La tenemos Claro Que pase La profesora Que pase y ese fue el intento ¿y tus amigos se dedicaron algo a la música o bueno ahí quedó su carrera mi amigo baterista es este Dizar que hace videoclips hace videoclips entonces está en lo artístico no en la música pero está en lo artístico y por cierto rapea muy bien rapea muy bien Dizar lo pueden buscar aunque su última canción es de hace varios años atrás pero es bueno es bueno es bueno mi otro amigo Moisés que tocaba se cobrir abrir mares sí que tocaba de lo bajo él él sí está haciendo una no él no estaba ligado a la música es contador ¿no? claro es la típica claro se van todo lo opuesto claro y bueno y tú ya te abriste camino ¿tú qué estudiaste en la universidad por cierto? comunicación audiovisual ok bueno va muy a fin entonces ¿sabes qué es muy curioso? muchas de las personas que estamos entrevistando aquí en el programa claro se dedican a crear contenido de cualquier tipo ¿no? y quizás venden productos o tienen empresas y todo pero el core de muchos es comunicaciones ¿sientes que la carrera entonces sí te ha ayudado a poder hacer todo tu proyecto? siento que es muy afín y siento que me ha ayudado sí completamente me ha ayudado ahora tampoco yo creo que no es necesario estudiar comunicación audiovisual para ser youtuber pero te ayuda lo puedes hacer más rápido creo que si no hubiera estudiado en la universidad comunicación audiovisual me hubiera tomado más tiempo hacer lo que he hecho y en la parte dejando de lado las enseñanzas técnicas las enseñanzas técnicas que te dio las comunicaciones el haber ido a la universidad por ejemplo ¿cómo te ha ayudado a ti también en tu proyecto en tu carrera? ¿qué te ha dado la universidad? te permite conocer a más gente y también saber acerca de también la teoría que es súper importante tener algo en la cabeza porque también te enseña muchas cosas en la universidad más allá de lo práctico claro porque yo veo ahora hay un montón de o sea ponte las nuevas generaciones ya voy a hablar como abuela pero las nuevas generaciones esta juventud muchos dicen que la carrera que ellos quieren es ser influencers o youtubers como dejando de lado de lo que se podría estudiar en una universidad por ejemplo tú lo ves así porque claro tú tienes un montón de público joven y la mayoría son hombres también pero yo noto en ti como mucha mucha intelectualidad o sea yo sí veo que eres alguien que conoce de lo que habla y también como tener este peso de autoridad de lo que dice se nota que eres alguien leído se nota que ¿me entiendes? gracias muchas gracias aunque quizás me estás sobrevalorando pero pero gracias pero yo noto al momento de cómo hablas o sea no sé tú lo sientes santo como que se está preparado sí por lo menos del tema por lo menos ya le habían pasado las preguntas antes pero creo que es importante para que puedas destacar en tu contenido como lo has hecho el haber estado preparado es bueno siempre es bueno ahora quién sabe en algún momento exista también creo que en otros países hay la carrera de youtuber o de creador de contenido y quizás en algún momento si es que se dicta la teoría aparezca Jimena Galiano no hay en los libros imagínate HBD y nunca se supo su nombre y nunca se supo su nombre historia de los creadores de contenido del Perú ahí Jimena Galiano quién sabe y tú también bueno tú has sido parte de cómo se profesionalizó o se estructuró el freestyle o sea tú eres parte de la historia del freestyle en ese sentido estuve humildemente formando parte de eso sí claro que sí o sea pionero si bien este o sea como tú dices fuiste pionero en el tipo de contenido que se hizo alrededor de pero es todo el universo que se va creando y también jurado has podido entrevistar a Nach también cómo fue eso sí eso fue genial Nach es mi rapero favorito ajá y estaba en el cole y escuchaba todos sus discos en antes de ser youtuber también estuve trabajando una época en un lugar de comida china en un ¿se puede decir un nombre? ¿se puede decir nombres? sí en un lugar de comida china lo pipiamos lo pipiamos HB también se iba China Yop ok China Yop estaba ahí en China Yop y esto que le costó muchísimo decirlo yo me iba para allá y escuchaba a Nach ajá siempre que iba al trabajo y y yo pensaba que en algún momento me encantaría trabajar de algo referente al rap siempre pensaba eso mi pensamiento era ese escuchaba a Nach y pensaba ok me estoy dando este trabajo genial afortunado yo igualmente en el futuro quiero hacer algo referente al rap ajá y nunca sin embargo soñé que en algún momento Nach iba a ir a mi casa es que es lo que hicimos eso ya fue otra cosa a tu casa sí tomaron lonchecito conmigo tomamos un café tomamos un café y Nach de paso es una persona muy humilde genial yo lo considero un genio de verdad las cosas que escribe también su personalidad fue chévere o sea tremendo que chévere me llevo la mejor impresión de él sí 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 y sabes que para conmemorar ese momento te tenemos una sorpresa que pase que pase que pase no sí chato sí sí te dijeron que no podía decir el nombre pero nosotros todos lo hacemos realidad yo hablé aquí con preocupación claro club ya cumplió el sueño por supuesto increíble increíble está para enmarcarlo está para enmarcarlo tú solo descargas el app y ya tú solo descargas el app y ya sin así sin esperar ya tienes aquí tu China Walk y mira te regresamos al momento es que hemos leído tu biografía pues en Wikipedia o sea fue por eso que había sí hacemos la tarea aquí aquí cumplimos sueños por supuesto muchas gracias de verdad que no lo esperaban tremendo un aplauso muy honrado de todo este trabajo bueno ahora te vas a ir a comer tu China Walk feliz después de entrevista yo pensé que no podía decirlo ahora lo digo China Walk tú dices tres veces y aparece tres veces y aparece oye que increíble y que se viene ahora para ti con la carrera musical también bueno este año quiero sacar cuatro canciones de un EP que se llama 23 23 por algo en específico el nombre oye tú con los nombres incógnitos 23 HBD te gusta el misterio sí pero lo de 23 es todavía más extraño eso sí es extraño ¿por qué? ¿qué pasó? esta es la primera vez que lo voy a contar uy ah no privicia privicia es por el chifa lo de 23 sí es extraño es que yo mismo siento que significa algo que no termino de desencriptar ok son canciones que no sabía bien cómo unirlas porque tienen conceptos distintos pero entonces pensé que había algo que las englobaba que ahora te cuento lo que es 23 un día una noche soñé que un par de personas decidas de saco y esto es bien extraño me dijeron ¿sabes qué cosa es la secta del número 23? y yo le dije no y me empezaron a mostrar en mi sueño un montón de imágenes donde habían películas y tal donde existían números subliminales estaba siempre el 23 allí entonces en mi sueño yo se lo cuento a mis amigos se ríen de mí se ríen conmigo y luego vuelven estos tipos me llevan un carro y me dicen ¿y lo pensaste? yo le dije no pero ¿qué es eso? ¿qué es el 23? y me dijeron ¿tú cuándo naciste? yo le dije el 2 de marzo y yo le dije es el 2 del 3 y me dijeron algo así como eres tú eres parte de esto realmente me dijeron eres el elegido seguro que no fue Matrix no me desperté después de eso y dije ala qué cosa tan extraña pero sin embargo es uno de esos sueños que se me quedó en la cabeza porque dije qué raro ¿es el 23? y me busqué en internet ¿qué es el 23? y o sea yo no soy para nada creyente de esas cosas y para un místico significa una cosa para otro místico significa otra cosa la cuestión es que ese día como nunca me fui a jugar bolos con mis amigos de todas las salas que me dan me dan la 23 ¿ok? ese día ese día ese mismo día ese día y me puse a buscar otras cosas que coincidan con el 23 la chica con la que estaba en esa época había nacido un 23 de enero y mi nombre con mis apellidos coges las letras suma 23 ¿ok? tú eres 23 entonces está ahí en todas partes dije bueno voy a hacer este disco cómo unifico todo y dije hay que ponerle 23 y lo saco los 23 de ciertos meses wow y 23 canciones no creo que ahí puede ser 5 no 2 más 3 claro 2 más 3 5 y hasta ahora sigue sin descifrar sin terminar de entender cómo está el 23 en tu vida para mí sería divertido que algo sin mucho sentido lo tome a partir que las canciones tengan peso para mí sería divertido eso que las canciones tengan un peso y entonces la gente va a decir mira esa es la maqueta 23 ese es el EP de 23 es un buen EP y para la gente tendrá un significado que nunca lo tuvo ya a mí me parece interesante pero es loquísimo de repente vas a descubrir todavía más cosas y que en un solo sueño te mostraron el 23 y luego te dijeron tú eres parte del 23 o soñaste dos veces no fue en el mismo fue en el mismo sueño ¿has vuelto a soñar con los hombres de saco? no 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 ya no solo dejaron el mensaje dejaron el mensaje y lo recogí y se fue como morpheus de matrix claro es que en realidad esto si es que yo no le presto atención no sería nada más que un sueño y realmente no es nada más que un sueño no lo sea pero creo que ahí está la gracia que pase el de saco y te viene con un china walk con un china walk bueno a descubrir a descubrir que es lo que significa que es lo que trae que es lo que viene ahí y de paso esta maqueta tiene algunas cosas o algunos conceptos medio misteriosos también dentro entonces ahí está ahí está o sea hay un factor misterioso ahí entonces digamos que los fans van a poder también reaccionar analizar la canción poder encontrar mensajitos de algunas más que otras sí de algunas más que otras y hay algunas que tienen conceptos también que son un poco misteriosos bueno dentro de mí mismo son misteriosos como el tiempo el tiempo para mí siempre ha sido muy misterioso en este EP se habla mucho del tiempo del paso del tiempo de cómo no retrocede de cómo es algo también extraño o sea de por sí para la humanidad el tiempo es algo muy difícil de describir constantemente hablamos del tiempo pero realmente científicamente incluso es difícil describirlo y ahí está este EP tiene mucho del factor tiempo en muchas de sus canciones que chévere que chévere por eso decía ves que noto ahí que sabe el tema y eso me gusta yo de hecho tengo una pregunta con respecto al tema de ser jurado te ha caído como que hate con respecto a las decisiones que tú has tomado cómo lo has llevado o simplemente no te afecta y tú ves como que lo tuyo cuando alguien es juez de batallas tienes que estar preparado para que te llegue críticas porque definitivamente la gente nunca va a estar de acuerdo con todo lo que votas sobre todo en algo tan subjetivo como lo son las batallas de rap si tú votas por A otro puede pensar que es B y de hecho entre los jueces mismos a veces uno vota por un lado uno vota por el otro y no significa que esté mal pero hay gente que ya se lo toma irrespetuosamente y en internet gracias al anonimato pam pam ahí lanzan críticas y obviamente te llegan pero uno tiene que ser preparado para eso o sea es como parte de es parte del trabajo bueno como un árbitro también en un partido o sea de todo oye HBD que hermoso haber hablado contigo y haber conocido un poco más también de donde viene toda esta chambaza te vas regaladazo te vas feliz pero aún no termina porque queremos hacer un juego contigo ¿te parece? bueno vamos bueno no me quedas aquí nos vamos al juego ¿cuál es el juego? dime pero esa era mi chifa ay verdad y se lo va a llevar HBD pero no te preocupes mira vamos a volver a entrar aquí a Claro Club vamos a entrar aquí mira la categoría comida rápida y vamos a volver a descargar la promo mira por $35.90 en China Whop tienes aquí mira tus dos combinados taipa mira más tu combo Whop tipacay y cuatro guantanes cuatro ay ya pidamos de una vez de una vez es hora de comer obvio porque sabes que si tú eres claro y eres parte del club tú solo descargas el app Claro Club y ya disfrutas de todos los beneficios sin esperar así es pero ese era mi chifa llegó el momento de jugar sí y esta vez la que vamos a jugar somos nosotras vamos a jugar con nosotras vamos a hacer una batalla Anto vs. Jime y aquí HBD va a ser el jurado de esta batalla el nuevo la nueva competencia ¿cómo se llama? ¿cómo lo hace Fest? no sé cómo lo ponemos FM Fest FM un claro ya está ya está quedó entonces vamos a hacer primero este bueno vamos a presentar al jurado HBD ¿cómo estamos? soy un juez muy versátil la última vez que estuve jueciando algo fue en la cárcel hace poco y ahora en claro así que quiero escuchar a estas chicas bueno empezamos a ver a la seca la primera el puntaje va a ser del 1 al 10 ¿cómo nos va a puntuar? ¿cómo nos va a puntuar este jurado? mira vamos a crear un formato nuevo el formato claro hagámoslo del 1 al 10 ok está correcto ok correcto o del 1 al 23 del 1 al 23 ya del 1 al 23 23 es que lo hiciste súper bien 23 ya es perfecto ok ya sí y entonces voy a calificar fondo y forma fondo y forma como dice las cosas y las cosas que dices ok ok actitud ante todo entonces entonces ya ajá y que es claro que es como la primera vez que estamos haciendo esto sí 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 eso no es genial o sea como para que sí 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 no hay rimas escritas cero escritas claro cero escritas igual este le pondré mayor nota quien lo haga más divertido ok ya más presión todavía ya listo ya tengo que ser a la seca a la seca voy primero yo ok la presentación aquí vamos aquí vamos eso son mi gente póngame póngame ese beat eso eso póngame ese beat póngame ese beat ceviche con ají en 3 2 1 va yo soy Jimena tú crees que yo doy pena vengo desde Nueva York con reggaetón y con rock eso Jimena dale que entrena como hay un cena y me meto en la vena eso me meto en la vena fue lo último sí me meto en la vena no uno no sabe no tiene que explicar cuidado no expliquemos la rima no expliquemos la rima eso es interpretación abierta es artística sí puede ser el suero o sea puede ser ¿no? pueden ser muchas cosas sí 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 ¿no? yo siempre soy puede ser este vitamina C también sí 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 no por eso digo que no hay no hay necesidad de explicar la rima sí sí no hay necesidad no hay necesidad queda ahí para tu criterio entonces vamos vamos con Anto ya eso vamos ya ay Dios mío estás payasada ya hola ahora uh 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 sí eso eso va yo soy Anto Anto ¿no te veo claro? Anto A-N-T-O ese soy yo porque aquí estamos con todo el flow uh uh vamos yala el ¿por qué? vine ya me piden el taxi ya ya ahora ahora sí esa fue la presentación señor sí entonces ahora vamos a hacer la verdadera batalla ah ya pero eso no lo califico ah ya califica eso tiene calificación o no sí 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 ya bueno ya ya está difícil mira cada quien hizo lo suyo cada quien hizo lo suyo Antonella le metió ahí una performance interesante con el pasito de pa eso fue interesante igualmente considero que es valioso rimar Anto se metió este juego de palabras con deletrear pero creo que que Jimena rimó más palabras no entonces vamos a poner eh me está poniendo nerviosa a Anto le ponemos un dieciocho dieciocho sí 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 y a Jimena le vamos a poner un veinte primer round primer round vamos a ver qué es lo que ocurre en el segundo ya entonces no vamos a vacacional ya continuamos a la seca para ver vamos a hacerle los objetos a la seca a la seca a la seca ya Anto ya voy ya voy está bien ya este o sea saco una cosa y luego saco otra para como que juntar las dos tenemos que sacar ya y rim ok 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 una una cada una vamos a usar la misma o ah entonces hagamos todo lo junto sí pues como que es fácil que ella se responde y yo me responda sí ya hacemos eso para que fluya si no nos vamos a cortar ya 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 estamos listas vamos ahí está música maestro termina su medoración y otra responda ya uy eso eso sensual eso eso wow eso ajá eso que dice que se la damos en 3 2 1 me he levantado preocupado pero tengo un diario para escribir mi pasado aquí me voy a conocer porque es chévere saber quién eres quién eres tú dime quién eres tú con tu cabeza en la almohada y tómate una limonada porque te vas a relajar y yo aquí te voy a bailar ay ya me quieres bailar pero mírate un poco más tienes que usar alas miopía pero eso no ve nada como mi tía mi tía mi tía está muy buena mi tía tiene mucha pena toma su tecito su tecito con kion ¿sabes qué? tú eres mi campeón tu campeón toma tu cinta de coche vamos a pegarte en la pared para que todo el mundo vea la hora que eres bebé bebé tú eres mi bebé mira la hora hora de comer uy no esto es privado tú y yo nunca fuimos cosa del pasado del pasado ese es mi ex que nunca me volvió la llave ya tuve pero no vamos a dejar que igual la amas esta sala porque ahora soy una mujer empoderada dame quiero comer mi empanada y yo donde está la producción dame mi sazón que yo es la mejor si no fuera porque yo este programa sería no un vacilón un vacilón que chévere ya tengo un celular para grabar mi tiktok con Jimena sigue no sigue no en la red yo ya tengo 23 23 ya tuve ya tuve ya tuve y por eso tenemos un podcast y nos rapeamos por eso nos rapeamos y por eso estudie gracias muy valientes muy valientes yo quería ser buena no valiente no es ser no es ser no es ser buena está difícil calificar esto he estado pensando meditando un rato y yo creo que a ver utilizaron los objetos lo mejor posible sin embargo he visto que han estado en general parejas pero no pero quisiera buscar algo que le dé una forma de ganar una de las dos entonces lo que yo he intentado rescatar es digamos el mejor patrón que yo creo que el más fuerte fue cuando cogiste la llave y lo conectaste con tu ex y luego terminaste con que eres una mujer empoderada creo que eso hizo resonar la sala efectivamente fue un punchline entonces si eso marca la diferencia diremos que Jimena tiene 20 creo que lo hiciste bien como al nivel del anterior y la diferencia no es mucha pero Anto tendría 21 eso ya estamos eso vamos esperando bueno entonces entonces hay que no no seguimos traiga más más me gustó me gustó me gustó ya nos vamos ya así yo gané una ya gané una y tú ganas para mí es como que yo gano somos una así que nos vamos con el beat con el beat que sigan a las redes de hbd para que te cuente un poco más de hbd cuáles son tus redes de estudio y rap hbd ahí me pueden encontrar por youtube tiktok facebook por todos lados un abrazo y mucho rap por todos lados un abracito chao papito chao papito